Carnivia meta Uy, a mi no te baje el counter E'l ololololoo Si me trago dos de daño Lo que puedo hacer aqui es defender Por obvias razones no voy a defender aqui Uff, ojo eh Ojo, ojo, este se lo mato E'l voy a hacer Cuatro, cinco, seis, si tiene algo mas Me revienta, voy a usar esta para defender Cualquier cosa Te mato aquí Ajá, y te la reviento Ajá, el Twisted Fate se muere Se debería morir, no sé qué tenga aquí, ok Se murió, el Twisted Fate se muere Esta me entra directo Si tiene algo para hacerme 4 de daño a la cara Ya perdí, por el barril ¡Noooo! ¿Really, nigga? Es neta que topdequeó esa madre Es neta que topdequeó esa madre O sea, de todo lo que pudo robar Topdequeó el tiburón O sea, neta, de todo lo que pudo topdequear Topdequeó el tiburón O sea, ¿Really? Que no tenga rechazar, que no tenga rechazar Vamos Si no tiene la segunda La siguiente voluntad de Jonia Me gana la partida Ha jugado dos voluntades de Jonia Si tiene la tercera, pierdo, ¿vale? Si tiene la tercera, pierdo Ah, eso también le vale, claro, tío Es verdad Eso también le vale, es verdad Ah, no, no le vale ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Tiene atrocidad O sea, tiene que tener atrocidad, por Dios No creo que 22 cartas que le tenga No tenga atrocidades Sí, tiene atrocidad O sea, sí Tiene atrocidad Si no tuviera... Tiene atrocidad, güey O sea, tiene que tener atrocidad ¡Ya! Usa la atrocidad, maldita sea No tiene nada más ¿No tiene atrocidad? No, Juegos... ¿Neta no tiene atrocidad? No me vengas que no tiene atrocidad No me vengas que no tiene atrocidad ¿Neta no tiene atrocidad? ¿No tiene atrocidad? No mames, ¿no tiene atrocidad? No mames, que no tiene atrocidad No mames, que no tiene atrocidad Así le ganamos, eh No mames, que no tiene atrocidad ¡Lol! ¿No tiene atrocidad? ¿O me está troleando? Ilusiones, qué linda carta No, qué mala leche Dios bendiga al gato No me digas que no tiene... Tiene atrocidad Sí, me estaba troleando el infeliz Ah, ¿por qué? Te odio, Dark Tenía esperanzas de ganar Le va a dar ilusiones a Draco Sí, hijo de sus manos ¿Cómo lo odio? Sí, no, estaba muy cabrón Que no tuviera atrocidad Vamos a ponerle audio al Runterra ¡Chau! ¡Pss! ¡Pss! ¡Bum! ¡Cluck! Esperando a que el oponente responda ¡Chau! ¡Ruido de carnero! ¡Nieeeh! ¡Nieeeh! ¡Pu! ¡Pss! Ronda 5 ¡Pss! Muy bien, Lux robada Vamos a pegar ¡Nieeeh! Ahí responde el águila ¡Nieeeh! ¡Pu! ¿Se murió el águila? Unos momentos después ¡Pu! ¡Ah! El ruido de esta cosa es fuertísimo Así que prepárense Les juro que así es el ruido de esa mierda Joder Joder Esta falda Me queda hecha Un cuadro O sea Se me arruga Que flipas ¿Sabéis qué? ¡Eh! No es una falda Es un pantalón Es una falda Pantalón Pero se maquillada Pobre Joder En plan Esta es la típica ropa Que te has de poner un día Y casi no te vas a sentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!